Bueno, para participar en este Cyber Monday no hay que moverse hasta una tienda, solo es necesario un computador, un tablet o un celular para comprar. Las más de 400 marcas participantes deben redoblar los procesos para enviar los productos. En el siguiente informe les mostramos qué pasa después del click que concreta la compra por Internet. Vamos a cargar, vamos a cargar. Sube las cajas a la camioneta para despacharlas al comprador. El último paso de un proceso que comenzó con un click. Solo durante las primeras 12 horas de Cyber Monday se realizaron 300.000 compras por Internet. 300.000 click que al otro lado del computador activan un sistema desconocido y asombroso para llevar el producto hasta la persona que compró. ¿Alda cómo va a tomar la bodega? Súper bien. Por cierto, ahorita nos acaba de llegar un pedido. Recibida la orden de compra, Aldaiz sube a la bodega a preparar los pedidos. Desde 2017, esta empresa se dedica a la venta de vinos online. Por primera vez en este evento, en un solo día de Cyber Monday, han vendido lo de dos semanas. Acá está el corazón de la logística de nosotros. Aquí salen todos los pedidos que salen a todos nuestros clientes de todo Chile. Aquí vamos a armar el siguiente pedido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque haya una punta arena y eso se tiene que ir urgente. Ellos arriendan una bodega en Huechuraba con oficinas, espacios para trabajar y poder cumplir con la alta demanda del Cyber. Le facilitamos a Unicomers su espacio de trabajo a través de nuestros espacios comunes y a su vez tienen su punto de distribución. Una modalidad de logística que usan la mayoría de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio electrónico, que se encargan de todo el proceso. Otras, más grandes, lo externalizan. Cuando un cliente termina o finaliza una compra, nosotros le comunicamos a nuestros sellers o vendedores. El proveedor recibe este correo sabiendo que en el fondo se generó una nueva orden y él tiene que preparar este correo, este pedido. Aquí, por ejemplo, trabajan con proveedores como Correos de Chile. Tras la compra, ellos son los encargados de preparar y llevar el producto al cliente. Logística de Cyber Monday que ha generado más puestos de trabajo y que podrían extenderse hasta el verano, aprovechando luego la Navidad, las vacaciones y las ventas escolares. Efectivamente tenemos una gran demanda en todo lo que es servicios logísticos y por lo mismo el equipo de operaciones de línea viene más de dos meses trabajando en preparar esta capacidad. Aumentar la capacidad de puntos que podríamos hacer por día. Para eso contratamos más vans, autos pequeños y más gente que pueda preparar pedidos más rápido. Ya visto, está todo listo, hay que irse. Que les vaya bien. Así, una vez listo el pedido, logran cargar muy rápido la camioneta para despachar. Empresas que siguen mejorando su logística para las últimas 24 horas de Cyber Monday. Otras empresas despacharán gratis este miércoles 9 de octubre con compras sobre 15.000. Durante el día así es en la región metropolitana, con envíos express a regiones, incluso con opción de puntos de retiro en tiendas en Santiago.